Bueno chicos, quería hablaros un poquillo de este cacharrillo después de un tiempecillo de haberlo tenido y de compararlo un poquito con su hermano mayor Este es el IPv2S Deciros que en el tiempo que llevo con él, que es poco, bueno poco, una semana o así, o una semana y pico va muy muy bien Ayer le hice una prueba de autonomía y con este mismo bataje, desde sobre esta hora, llegó hasta las 10 de la noche Con este dato, se cargó tres tanques Que es un Typhoon GT No sé la capacidad exacta que tiene, el original tiene cinco, este que tenga, no sé, tres Dos y medio, corregirme en los comentarios si no es así El botón Tasty, ya como me habéis visto Como ya sabéis es una pasada Porque por ejemplo, no tiene todos los fallos que hay corregidos, o sea, de la primera versión del IPv2 de 50W Aquí caían gotas o caía líquido y se autoactivaba Por decirlo así de alguna manera En esta versión está todo eso corregido El chis que lleva es el SAX del 330 Y con respecto, y vamos, las ventajas que tiene este bicho contra su hermano mayor Es un pelín más pequeño Pero vamos, eso no tiene importancia Otra ventaja que yo le veo a este frente al otro El precio, o sea, rondará los 50€ más barato Otra ventaja que yo le veo, que es la mayor para mí La carga durante, mediante el USB Porque yo voy en el coche, le meto aquí el cargador del móvil Y voy vapeando con él Estoy aquí en el ordenador Que quiero asegurarme de que tengo una autonomía suficiente Para cuando salga echando hostias de aquí O de donde esté Pues coge, lo enchufa al USB del ordenador Que lo tenemos aquí Lo ponemos aquí Y a meterle 60W Que esto ya a tope Si lo tengo que ojalá meterle Ya la estoy liando Siempre es que si no la lío en los vídeos Es que no va No me puedo estar quieto Me tengo que afeitar, ya lo sé Bueno, bueno Pues maravilloso O sea, es un acto totalmente recomendable Tiene todo tipo de controles Y... ¿Y qué os quería decir más? Ah, a José de Sevilla A José Manuel Que está súper contento Y venga a mandar vídeos en el Facebook Que no se caiga Que el IPv3 Vale El IPv3 Sus ventajas sobre este Es un modelo nuevo Tendrá el chip nuevo El SX350 350 creo Si me confundo me corregí Y claro Tiene dos baterías 150W Pues está de puta madre No le pasaba 50 pavos más Así que Y son muy parecidos Y con esto ya te sobra ¿Y qué me iba a decir? Porque vamos El acabado Y es que si ven uno y el otro Son muy parecidos Ya os digo Este es un pelín más pequeño Y el otro es un pelín más grande Ya está Las ventajas del otro Las dos baterías Supongo que darán Bastante más juego Digo no más juego Más autonomía ¿Y qué más decir Sobre estos dos? Yo sé que son primos hermanos Conclusión Que si tienes pasta Y te sobra la pasta Y no te importa Que sea un pelín más grande A lo mejor Y que no tenga El botón táctil Ojo Porque el IPv3 No trae el botón táctil Es que Vamos a ver Yo la conclusión mía Es que Va a pasar como en el IPv2 Ahora van a sacar El IPv3S Seguramente Y va a tener Su botón táctil Va a estar todo perfecto Corregido Todo guay Y va a ser un producto Completo Como este Porque este al principio También tenía sus problemas El pin flotante De las primeras versiones Era una mierda O según tengo entendido Porque yo no he visto La primera versión Pero no era muy bueno El botón táctil se activaba En el IPv3 Van Ponen esto Y no ponen El modo táctil Porque vamos Lo ha desmontado Un compañero Del Facebook Y No hay táctil Señores Entonces Recomiendo su compra Haz lo que quieras Con ninguno de los dos Te vas a Vas a fallar Pero claro Me jode Que pongan Un puto botón táctil Y luego No hayan adentro ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué me da bien entender? Que ya está la siguiente versión Que lo han hecho Están echando hostias Que ya está ahí La siguiente versión La S Que ya van a corregir El botón táctil Fijo 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 Me ha puesto un euro Ya está Con todo esto Voy a dejar El vídeo que deje El chorra vídeo Que deje En el Facebook Dedicado al Primo Production Y Si nada más Me despido Y me piro Vampiro Un saludito Después de las peticiones Populares Del Primo Rayo Del Primo Rayo Polla Del Primo Production Estoy aquí desmontando Los destornilladores De esto Los vamos a los tornillos El IPv2 A ver si no los pierdo Porque claro Esto como carga Mediante USB Para que veáis Tiene la pegatina De garantía Garantía y todo Su batería Y para que veáis Que la bueno Mirad No lo he abierto No lo he abierto nunca Y aquí no hay líquido ¿Lo veis? Está Perfecto O sea En el IPv2 Solo Si había líquido Y ahora Y ahora para que veáis La potencia De este monstruo Vamos a ponerle Un Vamos El ato de 28 Que a mí más me gusta Por su rendimiento Calidades Y de todo Porque esto es Una puta máquina Vamos a ver Vamos a ver si esto tiene Liquidoncio Deciros que es una 0.2 Es que le meto Espérate Vamos a tener algo Sin nicotina Por favor Está aquí ahí Uf Estoy listo ya Voy a tener que pedir Está muy rico Y lo voy a poner A 60 vatios Para que veáis Como zumba esto Bueno Esperad Vamos a hacer una pulsación Espérate Ahí tenéis la pantallita Bueno si la memoria Yo es que A ver Bueno Bueno vamos a ponerlo así Ya está malo Que esto va que folla Que se folla Que se corta Ahí va Mirad como enchufa esto Mirad La virgen Vamos a ver Una maravilla Chiquitito Eso sí Con una pila A 60 vatios Y a 0.2 Que está O sea No dura No dura No puedes cargar En un pipá De la batería Joder Y aparte Que se gasta esto Echando hostia Ya está gastado Hijo Es que maravilla Que bien va Un 3 minutos de vídeo Venga que va a parecer Tu largometraje Otra caladita Y ya está Te contento Mira primo Con batería Saludito A todo el grupo Vapeadores por la red Y metá el euro En la tómbola Cabrones Que me toque a mí Ay que se me ha olvidado Inconsciente Meteros En el vídeo Ese de los 100 seguidores Que coño Que sorteo Un mierda de esto Un Coño El martillo de Thor Lo sorteo Meteros Y coño Participaros Hostia Se os quiere Mucho Bueno Más que la trucha Es trucha No